¡Prepárate a escuchar! 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 ¡Gracias! 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 No me dejes en la mano mira ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Elibias Fausteras! Si, si, mi goza, te vas a escarar Si, si, mi goza, si, si, mi goza Si, si, mi goza, si, mi goza Si, 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 mi goza, si, mi goza Si, si, mi goza, si, mi goza, si, mi goza Pero totalmente que lo puede que ya va a olvidar ¡Ahhh! 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 Cumbias Fausteras ¡Suscríbete al canal! 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 Deciente despacito, sabe cuantas cositas está ahí Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita y no te molestes y te beso en la boquita, mamá Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Quiero sentarme contigo en la hierbita, en la hierbita, en la hierbita Súbale a este mismo comba Que van a sonar puras mezclas mamalonas en vivo con DJ Boy, el original de Houston El DJ está tocando, tocando, tocando La chica está bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos de fiestaos, de fiestaos, de fiestaos El DJ está tocando, tocando, tocando La chica está bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Cumbia del barrio Se quedaron la cuadra que comienza en la pachanga Los compas trajeron la hielera de Caguama Estos pa' los zombies que fuman de la buena Estos pa' las nenas que mueven la cadera Estilo callejero, piso y fumadera Quexes de adebera cultivado por la feria La calle fue en la escuela, se los dejo de tarea Soldados de quiero, famosos titoleros Mexiquero hasta la madre lo que grito cuando ando bien feo Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando La chica está bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando La chica está bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Cumbia del barrio Un pasito pa' adelante, otro pa' atrás Un pasito pa' adelante, otro pa' atrás Un pasito pa' adelante Otro para atrás, la cumbia del barrio, eso hace pa' bailar ¿Dónde está la gente que está pisteando? ¿Dónde está la gente que está fumando? ¿Dónde está la gente que está pisteando? Traigan más cerveza, me estoy emborrachando Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados El DJ está tocando, tocando, tocando Las chicas están bailando, bailando, bailando La cumbia del barrio, la cumbia del barrio Estamos enfiestados, enfiestados, enfiestados Todos los éxitos perrones los escuchas con DJ Boy, el original de Houston Don't panic, miren Ahora sí, la cumbia del barrio acense No tengo la cumbia del barrio ac‌as Pero sí que está면 abket築 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. 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 El original P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P. ¡Suscríbete! 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 ¡Mexicanos vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo y Morelos! ¡Viquen a sonar de los gavaces portugueros! ¡Viva México, amores! 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 Fausteras Tengo una troca vieja, le dicen la carola Que el hijo no va al baile, las dos se suben solas Como no había huevita, flaqueta de tacón Que sube una gordita y llegamos de respon Y ron, y ron, y ron, y ron, ron, ron No se raja mi troquita Bueno, adiós, por haber una traguita Y ron, 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 no se raja mi troquita Nos tiramos ahí, te pasamos la garita Esto va, cumbio Esto va, cumbio Oye, mi toca vieja, atrizando una corona Y ron, y ron, y ron, y ron, y ron, ron No se raja mi troquita Bueno, adiós, por haber una traguita Y ron, 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 no se raja mi troquita Tiramos ahí, te pasamos la garita Y ron, 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 r Nuevo 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 Cuchillo Nuevo Nuevo Chucillo Hu little ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Te vas a quedar queriendo, chiquitita! climate change El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta Que yo no lo voy a hacer Te vas a quedar queriendo chiquita El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta El Mel este pasito que se enciende y a la fiesta Márcalas 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 Música Maleros, maleros, malen con vida 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 Aquí están los flotos Y tú también vas a ti Soy el diablo Música 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 La tumba sabrosa 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 Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, si Dios lo permite, mami que tú quieres, mami que tú quieres, mami que tú quieres, aquí llego tu tiburón. Aquí llego tu tiburón, 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 tiburón Un buen flick, túbele, un buen flick, túbele Un buen flick, túbele, un buen flick, túbele Quédate la mano hacia arriba con el huepa, con el huepa Quédate la mano hacia arriba con el huepa, con el huepa, con el huepa Quédate la mano hacia arriba 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 con el huepa Pobre al teatro 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 Ya, 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 ya. Eso es, eso es. Wepa, wepa. ¡Gracias! 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 Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Baila con las cumbias y se lloro Let'sход Me la серьез Vamos a bailar con las cumbias y se lloro Solvay, Solvay Solvay, Solvay Solvay, Solvay 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 Brinca, brinca, brinca Sobre, sobre Sobre, sobre Desde Buenos Aires, Argentina Yo soy Un DJ Puyo Huepa, huepa Huepa, huepa Escuchen Bulta la boca Escuchen Bulta la boca ¡Suscríbete al canal! 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 Par, 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 par ¡Ah, él es! ¡Más allá! ¡Mía, mamá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!